303 millones de euros, lo que equivale a 3 cendales. Entre todo, entre esos 1.700 millones de euros, 17 cendales al año. Cataluña tiene 15, Madrid tiene 2. De esos 15 que tienen los independentistas, hasta 15, Madrid tiene 2. Si tenemos en cuenta además que en Cataluña son los más altos y en Madrid los más bajos, probablemente aquí tengamos un problema de conceptos. ¡Gracias! ¡Gracias!